¿Qué tal? Yo soy Ricky Primero de nuevo en el video de Clash Royale En este video vamos a jugar con este riquísimo macho de Globo Leñador Ciclado 2.6 Y quiero que me dejes de rapidísimo Puedes pausar el video si quieres Quiero que me dejes en los comentarios ¿Qué te parecen los bats? ¿Funcionan o no funcionan? Vamos a jugar con bats evolucionados y vamos a ver si de verdad funcionan o no Ok, mira, espíritu para que no le pegue con carga a mi leñador Y quedar bastante cómodos, muy bien Y bueno, vamos a ver si en este video cambio tu opinión sobre los bats Ojo aquí, sé que la mayoría de gente dice que los bats no están fuertes Yo también tengo ciertas opiniones Ahorita, al final del video, quiero que me dejes en los comentarios Si cambió tu opinión sobre los bats o no Mira, tiene mi rival lanzafuegos Tiene el príncipe También tiene el gigante duende Lo bueno que aquí tengo recursos para defenderme de esto Lo que sí voy a hacer es soltar primero el leñador Aquí soltamos esto con esto, va Bien Bien, mira, si acaso puede pegar un golpe el leñador No pega ni siquiera un golpe Muy bien Espíritu tanquea, espíritu tanquea Ah, bueno Bueno Uy, carnal, eso pega sabrosísimo, eh Eso mete demasiado daño, güey Guau Dios Es que ese combo de cartas está durísimo Increíble, no puede ser Es que por nada elixir Hicimos demasiado daño Y eso me viene súper, súper bien Mira, vamos a meter por aquí una lanzafuegos Y vamos a ver que suelta mi rival Tal vez me quiera soltar una lanzafuegos aquí, mira Pum Ahí está Eh, perro, 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 perro Eh, morro, ábrala Bueno Allá Y ahora otro de estos Y nada más ¿Bats tienes o qué? Ah, torre bombardera Estás loco, carnal Está loco ¿Cómo que torre bombardera con gigante? ¿Dónde? No, la gente está medio Medio fumada Pero mira, tenemos por aquí El espíritu eléctrico para defendernos Y es que uno que me gusta Que ciclo demasiado rápido Entonces está bastante bien Mira, podría soltar los bastos por acá Pero si yo lo suelto Me lo va a matar muy barato Y es una carta evolucionada Así que mejor no quiero darle ese gusto Entonces vamos a soltarle por aquí Primero una lanzafuegos para rotar Si no fuera un evolucionado Sí lo soltara, la verdad Va, yo ciclo con esto acá Ya no tiene la bola de fuego Ok Ajá, ajá Vamos a meter esto por acá también Ok Los duandes conectando Mucho daño Mucho daño Se están regenerando la vida, papá Curándose Curándose bien Ya Ah, bueno No me encantó Normal Eh, medio X Pero Cyclonator Ay, el globito Bueno, tampoco salió tan mal, eh El pedo sería un gigante donde hay directamente al río Pégale un golpecito al menos Bueno Va, carnal Gracias Muchas gracias, amigo Muchas gracias, señor Mira, tenemos la oportunidad de meter aquí primero leñador En vez de ciclar lanzafuegos Voy a meter primero leñadores Es que los leñadores lo van a presionar al doble Ahora esto acá Con esto acá Con esto acá Con esto acá, va Vamos Y acá Listo Bien defendido Bien aguantado Todo en orden Me dice guau Le bailamos Claro que sí Y ahora Metemos por aquí un leñador Ay, Dios Muy bien Muy bien Decente Nah ¿Para qué? ¿Para qué? No, 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 no No, ahorita no Güey, si la mato sería buenísimo ¡Gracias! ¡Buen pedo, mi rival! Eso es todo Lo moví, lo moví, lo moví Lo moví, lo moví Vamos Vamos ¡Ay, casi, güey! Bueno No quemes el exerricencio Vamos Vamos Otro leñadorcito Nunca son suficientes los leñadores Nunca son suficientes mis leñadores Vamos Vamos El leñador con furia, güey No duró nada el príncipe, carnal Guau Seguimos presionando Seguimos presionando Que no para la presión Que no para la presión Esa bola de nieve sirve god Sirve riquísimo ¡A huevo! ¡Pega el globo! ¡Bien! Qué loco Interesante las partidas Me gusta ¡A huevo! ¡Ay, ese perro! ¡Vámonos! ¡Ah, espera, espera, espera! Bueno, ahorita les enseño el vaso Ahorita les enseño el vaso Después de esta partida Te voy a enseñar el vaso Güey, está divertido La verdad, si te gusta el vaso Así que lo rápido Te vas a divertir mucho Con este vaso Se enoja mi rival Bueno, yo le digo Que se venga, pues Y ahora yo voy a plantar Aquí mejor unos duendes Porque A ver, eso puede pegar en torre Sí, eso va a pegar en torre Uno, dos Uno, dos Y simón Mejor ese espíritu por aquí Con este leñador por acá Bien, eso ya no pega Y lo mejor de todo Es que ahora yo puedo presionar Y ya no tiene torre que lo distraiga Y esa bola de nieve Ralentiza mucho a sus tropas Muchísimo, güey Yo pienso que el globo Hasta pega otro, güey ¡Wow! ¡No! La bola de nieve Se ralentiza demasiado, güey ¡Wow! Está bien, me gusta Interesante Vamos aquí A ver ¿Qué va a soltar, amigo? ¿Va a soltar algo más o qué? A ver, tate Ok Ah, huevo ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! De hecho, mi lanzafuego no lo solté por aquí Porque era muy probable que me soltara un minero Ok Entonces, todo bien Ya no tiene horda Y es importante tener en cuenta Que mi rival tiene horda En esta partida no he podido soltar los bats Pero bueno Ahora sí los voy a soltar Primero soltamos esto Con esto Y con esto ¡Ah, huevo! Uy, el globito se desvía mucho, eh Los duendes ya no me van a molestar nada Tres Nah Ese globo tomó a torre, güey No tiene elixir Bueno, no, no la tumba ¿O sí? ¡Sí, la tumbó, a huevo! ¡Bien! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, bien touch! Mira, aquí tranquilidad No hay prisa, gente Puro control Puro control, amigo Mira, soltamos por aquí esta vaina Minero con horda Ok ¿No? ¿Te rendiste? Ríndete, amigo Ríndete, bro Ay, pero ¿por qué eres así de mala persona, güey? Ríndete, güey ¡Buena partida! ¡Ya! ¡Ríndete! ¡Ríndete! No sé, quiere rendir el perro, güey Ah, dije ¿Por qué el barbarril mata a las pillas? ¿Desde cuándo? Ah, pero es que es a nivel 13, güey Bueno, 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 bueno No me había fijado que tenía las pillas al 13, güey Dije ¡Ah, perro! ¡Ese es pro tip secreto, carnal! Bueno, mira Tenemos por aquí esto para molestarlo Tenemos una rica bola de nieve por allá Bueno, los bats están aguantando bien Aguantan rico Lo que sí me gustaría saber es si tienen límite de regeneración Creo que no, ¿verdad? Simplemente el límite es cuando ya no peguen Simón O sea, si los bats siguen pegando y pegando y pegando Se siguen regenerando Ok, interesante De hecho, lo que sí he notado es que los bats son demasiado fuertes Si llevas furia La furia con bats es una chulada, carnal Te la recomiendo mucho, güey Bueno, vamos a mandar otra partida más Vamos a ver contra quién me toca A ver, aquí está el mazo Por si alguien quiere copiar el mazo Este es el mazo que estoy utilizando ahorita Mazo riquísimo 2.6 Ciclado Ultra feroz De bats con globo Y leñador Bueno, gente Tercer partida del video Vamos a dar levantando al compa Dale, dale Se viene La verdad se me hacía bastante fuerte el mazo Lo que estoy viendo se me hacía rico Mira, empezamos por allá Ojalá que sí le pegue al barbaril Digo, al rompemuro Bien, le pegó al rompemuro Y ahora ese compa va a pegar Mira, yo aquí voy a soltar una bola de nieve Para estar más tranquilo A ver si los ondes pegan por la parte superior No da ni un besito a la torre Muita madre No hay pedo Mira, teníamos aquí la lanzafuegos Para filtrar un poco de daño Y ahora tenemos por aquí Esta cosa va Bien, rico Oh, no No Bueno, da igual A ver, tiene lanzafuegos Bola, güey Yo pienso que ese mazo tiene reclutas Ahorita estoy viendo mucho Un mazo con reclutas Un mazo con reclutas Y con... ¿Cómo se llama? Y con lanzafuegos Y con el barril de donde está bien De hecho, incluso con gran minero A ver si lo mueven lo suficiente Para que no se desvíe No creo No importa Va, no pasa nada Ok Lo que más me conviene hacer aquí Es soltar Estos compas La bola de nieve por allá Me gusta Muy bien Y ahora con la lanzafuegos Me bajo a eso Sin ningún problema Listo, papá De hecho, puedo soltarle un leñador aquí Pero nada Mejor vamos a esperar Que me la mate Y ahorita yo hago un interpush Porque ya tengo el globo rotado Prácticamente Simón Mejor barbarla ya Va Ajá Va Espíritu, entonces Muy bien Va, 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 va Corre, 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 velocidad Vamos A huevo, güey, a huevo Bien Y es que ahora ese combo está más rico Porque está más potente Mira Ahora tengo la oportunidad de soltar aquí una lanzafuegos Y además a ver si pegan torre Bueno, riquísimo Me acaba de tirar un cañón Ese cañón está horrible, carnal No, espérate, espérate Bueno, mira El menú no la mató Ah, no me gustó eso Empújala, empújala, empújala Para que pegue Boom Ah, no pegó Bueno, da igual Mira, tenemos esto por aquí Vamos Y ahora Barril de esqueletos Bien Bien Los bats se siguen regenerando Eso está muy bien Los bats se regenera un poquito A ver No, es que sí los mata, güey Bueno, mira Al menos pegó Oh Me tiró eso Yo ahora voy a aprovechar Para activarme torre de una vez Es que tal vez a la larga Me funcione bastante más De hecho tiene un lock bait Pero Yo aquí voy a aprovechar de una vez Para molestarlo y presionarlo Ok Esto allá Bien Esos bats enchilados Me hacen el paro Nomás que esta lanzafuegos Está medio retrasada Y no pega Ah Vamos Dale, dale Bien Bien, bien Bien, bien grande Ahora Ya puedo meter aquí Un leñador mejor Con un globo por acá Perfecto Vamos Bola de nieve por allá No hay problema Porque tengo barbaril, güey Si no tuviera barbaril Sí me daría problemas Esta cosa, güey Pero como tenemos el barbaril Perfectísimo Bien Está bien turbio, güey Que los bandes del lado izquierdo Van a meter casi el mismo daño Que yo le he metido Por el lado derecho Bueno, tampoco tanto Está bien Oh, bestia Bárbaros Ok Leñador de atrás Bats evolucionados Barbaril ahí Con bola de nieve acá Bueno A ver si logra dar un besito A la torre No alcanza a darle el besito No hay problema Muy bien Güey Estoy tratando de hacer un protip De mover al globo, güey Pero ya como que no me sale, güey Ya no sé si Los bats no están tan pesados Como para mover al globo, güey O no sé qué pedo Pero No estoy pudiendo mover al globo Ah, güey Si lo hice pegado a la torre Le conectaba al globo, me parece Es que estoy tratando desde hace rato Mover al globo con los bats, güey Pero no me deja No puedo Mira, por ejemplo aquí Es que hay un protip Que tú puedes mover al globo Con los bats, pero A ver Ah Creo que más bien Lo estaba posicionando mal Pero es para moverlo Para el otro lado, güey Pero bueno, a ver Ah, esa bola de nieve Tampoco fue tan buena Porque no le pegué a la torre Bueno, ya, igual Igual poco a poco Vamos ganando Pero no sé No me está encantando Como está saliendo esto A ver Esto acá Con esto acá A ver Recorren al pinche globo ¡Al fin! ¡Al fin me salió, güey! ¡Dios! Estuve como cinco veces tratándolo ¡No! ¡Ah! ¡Pavoso! Mira, al menos las explosiones Me hicieron bastante paro Ok Tenemos esto por aquí Sin ningún problema Mis bats se están curando Perfecto Tenemos esto por aquí Tenemos esto por acá Tenemos esto por acá No pasa nada Tenemos barbarrel A ver No manchen Es que dije De repente me filtran por ahí, güey Y me ganan Y eso está feo ¡Ah, huevo! ¡Órale, perro! Vato Es que pensé que no podía mover al globo, vato Estuve tratando como a media hora De hacer el protip Por el lado derecho No me estaba saliendo Por el izquierdo Siempre me sale O prácticamente siempre Bueno, también me salía por el derecho, güey Pero Pero ya no me salía Dije ¿Qué pedo? Me lo cambiaron Pero no Bueno Va a ser reclamar esta cosa ¡Tara, ta, 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 ta! Listo Aquí está el mazo, eh Ojo, rico Vámonos Se viene, gente Vamos aquí A ver Empezamos con esto Espíritu de hielo Dale Rotamos con bats Ciclamos con Bar Barrel Para tener espíritu con vida Bueno, ya no, no importa Pero tenemos los Bats Y tenemos el Bar Barrel ¡Vamos! Me tengo que gastar el Tornado Mira, vamos a soltar por aquí Leñador primero Ajá Y ahora Vamos a acompañar por aquí Con un Globo Pero además Metemos por aquí Un Espíritu Va ¡Bum! ¡A huevo! ¡Corre, corre Globo! ¡Vamos! ¡Corre Globito! ¡Corre Globito querido! ¡Turbo! ¡A huevo! ¡Uno! ¡Dos! ¿Tres? ¡Oh! No, casi, güey Estuvo así Estuvo así de pegar al otro Pero está bien, mira Seguramente tenga montapuerco el güey Y si tiene montapuerco, claro No pasa nada Porque yo tengo ahí Bar Barrel ¡Qué bueno que solté leñador, güey! Porque si hubiese soltado el... Los duendes Me hace el... Me da hasta para llevar Pero no Me va a querer activar torre con eso Pero al yo soltar los Bats Ya no puede activarme torre ¡A huevo! ¡Ah! Se le fue, güey Baboso Ese de los Bats lo empujaron, güey Hicieron que el globo no retrocediera tanto, güey Fue por eso Estaba bien, la jugada estaba bien Pero el problema fue que Como yo tenía los Bats Y los Bats empujaron el globo Ya no pudo retroceder tanto el globo O sea, el Tornado ya no fue tan potente Como para retrocederlo Esto ya es partida, eh, la verdad Aquí a mi rival ya no pasa nunca Pero la gente está tan curiosa Que no me va a dejar ganar la partida, güey Me va a apretar el... Entonces no me va a dejar hacerle el... Entonces, pues, mi pedo, güey Vamos a presionar por acá con un leñador Y con... No más con un leñador Ya Eh, pichilarrido, güey Mira, voy a dejar que el caballero pegue por el lado derecho A cambio de tener unos Bats que parecen esbirros A huevo A la bestia, aguantaron rico Bien Metemos el leñador por el lado derecho Metiré un caballero Yo roto con... Con esa cosa Ahora Barbarrel aquí Se me fue el Barbarrel Pero no hay pedo Es parte del business Todo fue planeado ¡Bum! Güey, la bola de nieve Me está encantando más que antes, eh La verdad Tenemos esto por aquí Esto de reversa Claro que sí Jejejeje ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, carnal? Te dije que era ya partida, güey Pero no me haces caso Está bien Mira, tenemos esto por aquí, pues Vamos con esto Ahora al revés Está bien No me importa Igual ganamos Esto por aquí Predict de puerca Ahí está Jejejeje No, ya está, güey Buena partida Y terminamos ganando la partida, muchachos Claro que sí Rico Sabroso Más un ciclado ultra feroz De globo y leñador 2.6 Algo bien Pues nada más, chicos Que no se terminan el video Espero que te haya encantado Recuerda que estoy en vivo ahorita mismo Link en la descripción de este video Un enorme like Un saludo Yo soy Rick Y nos vemos mañana Con un nuevo video Chau, chau